¿Qué es la ciudad de Medellín? ¿Qué es la ciudad de Medellín? ¿Qué es la ciudad de Medellín? Trabajaba en una empresa familiar con mis papás y por medio de ellos empecé con los amigos de él a trabajar con el tema del aguacate. Me fui metiendo poco a poco y le cogí un amor a esta fruta. Es una fruta, no una verdura como mucha gente lo da como a conocer. Todo el mundo dice que no, es una verdura. No, el aguacate es una fruta. Entonces empezamos con un tema de maduración. Empezamos pues nos llegaban un poco de aguacate. Entonces me decían, ve Nicolás, véndelo. Entonces yo ya empecé a meterme como a la plaza, pues a conocer, a mirar cómo era el tema. Y llega el punto de meterme tanto a restaurantes. ¿Cierto? El negocio, mira, en este momento se va a hacer en el restaurante. ¿Por qué? Porque el aguacate en un restaurante es un problema, llamémoslo así. No lo saben manejar. A veces ellos vienen y lo compran verde, les madura mal. No saben pues cómo es un manejo de esta fruta mental. Pues sí. Entonces en el momento nos fuimos metiendo, nos fuimos metiendo y empecé a madurar aguacate en mi casa. Entonces todos los días lo tocaba, lo organizaba y lo despachaba, mira, en el carro mío y lo llevaba a los restaurantes. O sea que el tema es que identificaste una necesidad sentida al restaurante que es, necesitamos aguacate maduro para el consumo ya. Sí, ya. Y pasa igualmente a uno como, pues, como simple consumidor en la casa, que uno va al mercado y, al mercado, ojo, va y compra el aguacate, pues uno compra, porque uno no compra kilos, uno compra dos aguacates. La unidad. Y usualmente están verdes. Entonces uno de pronto con la gana de comerse el aguacate hoy, madura, hay que esperar los dos, tres días. Entonces identificaste esa necesidad y empezaste a madurar. A madurar, sí, José. Entonces lo madura naturalmente. Pero entonces cuando ya empecé a mirar los restaurantes, muchos se iban para las cadenas de supermercado a buscar lo que vos decías, a buscar el aguacate maduro. Entonces tenían que revoltear toda la canasta. Toda la canasta. Y sacaban uno. Sí, claro. De 100 aguacates sacaban uno maduro. Entonces no les servía. Empecé el negocio, empecé suave, lento, como todo en la vida empieza. Y bueno, y con varios clientes, pero no me di cuenta. Empecé con el aguacate haz, ¿cierto? Ahora más adelante en la charla vamos a identificar las diferentes variedades que Nicolás maneja con algún tipo de característica interesante de la variedad y el mercado que tiene cada variedad, ¿no? Sí. Entonces, pero te cuento acá un resumen de que empecé con ese aguacate. Entonces, pero me di cuenta que no todos los restaurantes manejaban lo que era haz, ¿cierto? Entonces me empeñaban a pedir aguacate para tajadas, aguacate para exhibición de plato, aguacate para guacamole. Pero entonces ya, uy, venga, espera un momento. Vamos a ver dónde se encuentran esos aguacates. Entonces empecé a viajar a diferentes zonas del país y empecé a traer aguacates de tierra caliente, aguacates cártalos. Vamos a mirar, aguacates de tierra fría. Más que todo manejamos lo que es Berendiumbría, Armenia, todo lo que es el valle, ¿cierto? Bueno, Nicolás, pues tienes acá una operación, digamos que de bajo volumen, tres toneladas. Me dijiste eso en un momento. Entonces, y se logró identificar como una necesidad muy puntual que era la maduración ya, el producto maduro donde el consumidor final y los tipos de, digamos, que demanda que tenías, ¿cierto? Un aguacate para un tipo de presentación, para hacer molido en guacamole, para el consumidor fresco. Entonces, ahí el tema, pues creo yo y concluyo, que el tema es el cuento de la distribución y la consecución de los clientes. ¿Cómo está conformado tu portafolio? Listo, José. Por eso es que madrugamos tanto acá a la plaza, pues a la bodega, porque nosotros tenemos que sacar rápidamente el despacho para cada restaurante. Nos hacen el pedido, todo por correo, ¿cierto? Por el correo de la empresa. Entonces, nos mandan el correo y nosotros empezamos a separar todas las mañanas. Sacamos primero una variedad, después otra variedad y empezamos a separar y empezamos a montar el carro. Bueno, ¿cómo dimos con clientes? Pues en este momento tenemos aproximadamente de 25 a 30 clientes, ¿cierto? Nos consumen esas 3 toneladas o un poquito más, pues José, más o menos te dio el margen, semanales de aguacate maduro. Fuera de lo que se vende también verde a ciertos clientes también, pues aquí mismo en la plaza. Y también empecé a hablar con los administradores de los restaurantes y con los chefs, ¿cierto? Que los chefs son los que parten pues el aguacate, son los que se encargan del plato y todas esas cosas. Se les vendía la idea de cómo manejaban ellos el aguacate, ¿cierto? Entonces ellos empezaban a contar, no, ¿qué es que lo comprábamos verde? Nosotros lo mismo lo maduramos, lo metemos en una bodega. Pero entonces en la bodega, ¿qué bodega era? Entonces ya uno iba a mirar, entonces ya estaba revuelto con el tomate, con el plátano, con todo. Entonces, de por sí sabes que hay otros productos que calientan mucho más que otros. Entonces, por eso el plátano, si lo ponemos, si ponemos la aguacate en la del plátano o el banano. Claro. Ya madura, ¿cierto? Sí, inmediatamente, sí. Madura inmediatamente y se les daña, se pasa de maduro, todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando les vendí la idea de solamente llevarles diario, es un quilaje que se gastaban al día. Ellos dijeron, bueno, mucho mejor, no tengo pérdidas, voy seguro. Claro. Y no tengo que embodegar y no tengo que gastar tiempo en más trabajadores. Ni energía. De pronto estar escondiéndolos. Sí, sí, ¿me entendés? Entonces, el chef, ve, los cocineros les tocaba ir a la bodega a escoger aguacate por aguacate. A ver, este está pintado, este, para mañana, este está maduro, para hoy. Entonces, es un complique. Entonces, les facilitamos como, digamos así, el trabajo en cocina. Pues es algo muy, muy, muy elemental, Nicolás, pero que definitivamente me marca la diferencia en el servicio. ¿Cuál es la proyección a un futuro pues mediano del volumen o mantener como esas cantidades o incrementar la cantidad de clientes? Sí, la proyección de nosotros es conseguir mucho más clientes, ¿cierto? Y embodegar mucho más, cambiarnos de una bodega mucho más grande, ¿cierto? De una bodega más equipada, digámoslo así, con que nos quepan más canastas. En este momento nos caben 180 canastillas, estamos manejando. Entonces, la idea es que nos quepan, no sé, puede ser hasta mil canastas, pues. La idea es esa y tener dos o tres carros más de distribución. Bueno, Nicolás, ¿por qué no nos enseñas cómo es el trabajo del día a día, desde la madrugada? Claro. Y nos muestras algunos tipos de aguacate, como su uso y cómo se clasifica. Claro, José. Vamos. Vamos, vamos a la bodega. Bueno, entonces acá podemos ver o diferenciar cuatro clases de aguacate, ¿cierto? Vamos a empezar por el colín red. Bueno, el colín red es un aguacate que viene del oriente, de las sierras de Sonzón y Abejorral. Bueno, este aguacate es verde en el árbol, ¿cierto? En la cosecha, pues, viene verde cuando lo coben y su sistema, pues, de maduración, él se va volviendo morado, ¿cierto? O rojo, pues, un color rojizo. Por eso es que se llama colín red. Lo podemos partir, pues, mirar su maduración. Este aguacate lo utiliza mucho el restaurante como para porción de dos personas o tres personas, dependiendo de los platos típicos que utilice el restaurante, más que todo. El segundo es el aguacate choqué. Estos aguacates, como hablamos ahorita, ese aguacate es del valle, ¿cierto? Más que todo, en la parte del eje cafetero, en lo que es Belén de Umbría, Armenia, este aguacate es utilizado por restaurantes para las tajadas, ¿cierto? Por eso es un aguacate, de estos puede llegar a pesar, como vemos acá, puede llegar a pesar kilo y medio, kilo 200 gramos, hasta ahí de dos kilos, dos kilos y medio, pues, es muy, muy de un buen tamaño, ¿cierto? Por eso es que es muy perseguido por restaurante porque da más rendimiento para los platos. Este aguacate choqué es más aguado que otro de los aguacates, por decir, este aguacate es más insípido, pues, llamémoslo así, porque es más grande, carga, pues, su nivel de líquido, de agua, pues, es más volumen que el aguacate colín red, que este aguacate sí es más cremoso, es más gustoso para comer, pues, les gusta mucho más en un plato que es. Ya aquí pasamos, aquí pasamos al Haas, más conocido, pues, por todos nosotros, que es el aguacate que más vemos en supermercados o que sabemos que está en exportación. Este aguacate es más utilizado por restaurante como para hacer presentaciones de platos o para guacamole, ¿por qué? Porque este aguacate no da casi para tajada o te da para una porción de dos personas. Este aguacate es mucho más cremoso que todos. Este aguacate tiene un color mucho más amarillo. En el momento, este aguacate se hace más que todo guacamole. Quiero para guacamole porque es más, su sabor es más, pues, más cremoso, más intenso, ¿cierto?, más grasoso. Este aguacate viene del oriente también, también del oriente antioqueño, también es ubicado en tierra caliente, pero como dije ahorita, he manejado más lo que es el oriente antioqueño. El aguacate es verde, totalmente verde, como podemos ver acá, pero su maduración es negra, oscura. Cuando ya está maduro, pues, empieza a pintonearse, él empieza a sacar unas beticas, como moradas o así, o negras, ¿cierto?, y ya está maduro. El problema de este aguacate, el único problema que, o el único pero, no lo llamemos problema, el único pero es que la pepa se pega a la pulpa. Podemos ver acá que para sacar esta pepa es muy complicado a veces porque nos puede desbaratar. Como vemos, la pulpa se nos pega mucho a la pepa. Entonces, la pulpa se pega mucho a la pepa, por eso es que no nos da para una tajada, para un plato. Por eso lo utilizan muchas veces, para presentaciones, lo cortan, el chef lo sabe cortar como para sacar una tajadita por los lados, para una presentación de un plato, o más bien lo industrializan para guacamole. Y, por último, tenemos una variedad que se llama el rí. El rí es lo mismo que el colín red, que es un aguacate de un buen tamaño, más o menos, aproximadamente de 380 a 500, digamos. Bueno, otra variedad es el papelillo Lorena, más conocido por todos, o más visto, igual que el Haas, que este aguacate lo podemos ver en todos los supermercados, ¿cierto? Es un aguacate muy bonito, cáscara limpia, lisa, una cáscara delgada, su maduración es demasiado rápida, pero es un aguacate insípido, llamémoslo así, es aguado igual que el choqué, teniendo más sabor el choqué. Este aguacate de la maduración hay que saberlo a identificar bien, porque el aguacate a veces madura, aquí arriba, hasta la mitad, bien, pero acá abajo sigue verde, dependiendo de las partes que venga. En este momento tenemos el aguacate rí, estamos en este momento con cuatro variedades nada más, que son las que tenemos como cosecha en el momento. Este aguacate la venda para dos o tres personas, dependiendo pues del plato que se haya servido en un restaurante, es muy parecido al colín red, ¿cierto? En su sabor, tiene diferente presentación, pero en su sabor es muy parecido, ¿cierto? Y para el propósito que lo utilizan los restaurantes, ellos les dan lo mismo si es colín o red. Aquí lo podemos ver, este aguacate es de cáscara más gruesa, es una cáscara mucho más gruesa y es más demorado de madurar para que otros aguacates que hemos visto. Este aguacate, por decir, acá lo vemos, un aguacate también cremoso, amarillo en su aspecto, su sabor es muy similar al colín, como les decía ahorita. El restaurante le gusta mucho es porque es tan consistente en su cáscara que a veces lo sirven, es así, por decir, le dan la mitad en un plato para que es cuchariable. Bueno, aquí estamos ya en el proceso de selección de aguacate para restaurante, ¿cierto? Acá tenemos cómo vamos escogiendo el aguacate, vamos echando al lado de allá lo que es el aguacate verde en la canasta, se revisa canasta por canasta. Es muy importante revisarlo. Una vez que llegue de carga, a los dos días se revisa, para sacar el maduro, el pintón y el verde, se vuelve a embodegar y se vuelve a meter a su proceso de maduración. Aquí tenemos, por decir, el colín red. Este aguacate se va escogiendo ahorita, como hablábamos, por su color, ¿cierto? Y su textura. La gente tiene el vicio, llamémoslo así, de coger el aguacate y destriparlo acá a los lados, para ver si está maduro. No, el aguacate se identifica si está maduro en la parte del pedúnculo o en la parte de abajo. Desde que esté blando acá, como este, y acá es un aguacate que ya está maduro, listo para su comercialización. En este momento estamos acá parados en el lado de las canastas que se entregan al restaurante, ¿cierto? Estas canastas se lavan una vez cada ocho días, se entregan a los restaurantes, se recogen también sus canastas cuando ya se les despacha, por decir, hoy se les despacha su aguacate y mañana les llevo su otro pedido, les recojo una, pues las canastas de ayer, se las recojo y les dejo una. Rotamos las canastas así. También es muy importante mandar las marcadas porque hay varios restaurantes que tienen diferentes proveedores. Los proveedores de legumbre, de frutas, a veces piden aguacate, además porque se quedan cortos o alguna cosa. Entonces llevan aguacates y nosotros hacemos, como nosotros hacemos reposición de fruta, nosotros nos interesa que nuestra fruta llegue marcada en canasta para saber qué vamos a reponer, si es nuestro aguacate o no, ¿cierto? Para nosotros estar seguros. Nosotros damos una garantía, llamémoslo así, a cada restaurante de que nosotros entregamos el producto maduro. Bueno, para nosotros es muy difícil saber si este aguacate nos va a partir bien, por eso nos damos una garantía a los restaurantes y por eso lo mandamos en estas canastillas marcadas con el nombre de nuestra empresa para saber y estar seguros de que si es nuestra fruta la que partió mal o, en fin, o está fallando en su maduración o en su partida. Este aguacate, por decir, acá lo podemos ver limpio, está limpio de cáscara, está bonito, se entrega en buena presentación, pero no sabemos cómo va a partir. Por eso hacemos una garantía de fruta al restaurante. Por decir, el restaurante hoy se le despacharon 20 kilos. Un ejemplo, se despacharon 20 kilos, los metieron a la cocina, empezaron a partir el aguacate, todo empezó muy bien, pero empezaron a salir algunas unidades con puntos negros, la pepa empezó a manchar el aguacate, en fin, miles de cosas que pueden pasar. Entonces, ellos empiezan a separar las unidades a un lado y siempre les digo, ténganme las unidades a un lado para yo mirarlas y saber si es el mío o no es el mío. ¿Cierto? Porque hay muchos restaurantes que, como les venía contando ahorita, que piden a veces por la tarde, se quedan varados, depende del trabajo que tengan en el día, entonces piden a legumerías por ahí o piden a, o salen a la calle a comprar en la carreta, otras cosas, entonces es muy importante este punto para nosotros. Al otro día, ellos reportan la pérdida de ellos que tuvieron en cocina, entonces ya que llega a suceder, ya nos mandan a nosotros el reporte y nosotros ya, ¿qué hacemos? Al otro día, llevamos el quilaje que nos piden, le bajamos el quilaje que se perdió en la factura y vamos y rectificamos la pérdida. Y ya miramos qué es lo que pasó y ya nos comunicamos con la finca, miren, pasó esto, de pronto abre con su agrónomo, de pronto puede ser una vitamina, un abono o una plaga que tiene su cultivo, en fin, son miles de cosas que se identifican en este punto. Pero el restaurante lo importante es que no tiene su pérdida como tal, no tiene su pérdida en la hora de su insumo. Como podemos ver en todas las calles de Medellín, en las carretas, en las esquinas, podemos encontrar aguacates, pero nosotros empezamos a innovar por medio de redes sociales, de internet, mostrando un producto más fácil de llegar a las casas, al restaurante, a ver que la gente lo adquiera de una manera más fácil y más, a ver, llamémoslo así, un poco mejor manejado de que lo manejan en la calle. Soy Nicolás Echavarría, egresado de CAEQUINOS y yo también soy dueño del campo.